El Papa se ha reunido con la Caja de Depósitos y Préstamos, institución italiana que invierte en el desarrollo industrial de este país. Allí ha explicado que es justo que los inversores reciban un beneficio, especialmente cuando se reinvierte en el desarrollo de la sociedad. El pensamiento cristiano no es contrario por principio a la perspectiva del beneficio, piuttosto es contrario al beneficio a cualquier costo, al beneficio que dimentica el hombre, lo rende schiavo, lo reduce a cosas, a variabili de un proceso que no puede en algún modo controlar o al cual no puede en algún modo oporsi. El Papa pidió a los empresarios una conducta transparente para evitar la corrupción y una actitud solidaria que favorezca la economía real y no la especulativa.